Con quemaduras de primer y segundo grado resultaron tres personas después de la explosión que se presentó en el sector industrial de San Gil cuando operarios de una empresa de gas realizaban mantenimiento de un tanque de 300 galones ubicado en la carrera 11 entre calles 23 y 24. La emergencia se registró hacia las 7 y 50 de la mañana del martes y al parecer una chispa habría generado o causado esta conflagración que generó heridas a tres hombres y daños en dos camionetas y seis motos. Tan pronto se conoció de la situación en el sitio hicieron presencia varias unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil quienes procedieron a controlar la conflagración con el apoyo de dos máquinas contra incendios. Igualmente en la ambulancia el organismo de socorro fueron transportadas dos personas heridas quienes sufrieron quemaduras en brazos y rostro. Bueno de acuerdo a la última información que tenemos fueron tres personas que resultaron lesionadas. Nuestras unidades al llegar al sitio encuentran a un paciente el cual es atendido de manera oportuna por nuestra institución, se le hace el diagnóstico y se traslada al hospital regional de San Gil. Posteriormente 15 minutos o 20 minutos después llega un ciudadano que le pide a una de nuestras unidades de bomberos que lo valore, el cual él no se encontraba dentro de la escena sino que en el momento pues llegó y se presenta a nuestras unidades de bomberos, se valora y se traslada también al centro asistencial para el diagnóstico ya directamente por los galenos. Posteriormente otro señor que conducía una camioneta, que pasa por el sector, también sigue su camino, va al hospital, lo valoran, sufre quemaduras leves en la parte del rostro y en su miembro superior izquierdo, el cual en el momento de la explosión él manifiesta va cruzando por el sitio y recibe la onda explosiva más el fuego. Tan pronto se controlaron las llamas, las unidades bomberiles con el apoyo de personas especializadas procedieron a intervenir la fuga de gas que aún persistía y generaba riesgo para la comunidad del sector. Según manifestó uno de los testigos, al parecer la manipulación del tanque de gas, sumado a factores que aún se desconocen, habrían generado este incendio. Estaban mirando el tanque para hacerle mantenimiento, pero el tanque tenía gas acumulado y al moverlo se produjo un escape por un ladito, una manguera que se rompió, entonces la estática, eso es estática porque es una corriente estática, produjo la chispa porque no había nada prendido, no habían carros prendidos, no había nada prendido. Entonces al producir la estática explotó el cilindro, el tanque y los daños se ven ahí a la vista. ¿El fuego era, digamos, intenso como una llama? Fue un fogonazo, fue un fogonazo, cuando usted escucha una explosión en seco, pero más que todo candela, un fogonazo, como cuando usted prende... Un lanzallamas. Eso, lo mismo que un lanzallamas. Menos mal que en ese momento no pasó ninguna buseta, ningún carro porque hubiera quemado lo que hubiera ido por dentro. Gracias a Dios. Los heridos con quemaduras de primer y segundo grado fueron identificados como Rafael León Rodríguez, Luis Carlos Chacón y Cristian Neira, quienes recibieron atención médica en el Hospital Regional de San Gil y posteriormente fueron dados de alta. Por fortuna, esta situación no pasó a mayores observando la magnitud del fuego que generó la emergencia. Ahora serán las autoridades competentes quienes determinen a ciencia cierta cuáles fueron las causas que generaron este incendio, manifestó por último el comandante de bomberos en San Gil.